La titular de Desarrollo Humano, Cecilia Cermeño, dijo que aunque la temporada de lluvias ha estado bastante fuerte en estas últimas semanas en el municipio, no se han pedido solicitudes de apoyo para viviendas que se pudieran haber visto afectadas. Por el momento no hemos recibido algunas peticiones de apoyo, hemos estado haciendo acciones preventivas en algunos domicilios y por parte de Protección Civil pues estamos trabajando de manera coordinada con ellos, en cuanto ellos detecten la necesidad de hacer alguna atención, seguramente no le estarán pasando. Comentó que se mantienen en coordinación con Protección Civil durante esta época, pues en las zonas que han detectado riesgo se han realizado visitas para conocer las condiciones sobre todo de las viviendas. Y bueno, de esta manera también hemos podido andar un poco más a pie tierra y detectar algunas situaciones en algunas viviendas, en algunos casos se han hecho algunas atenciones y en otros se han hecho como recomendaciones para prevenir algunas situaciones. Ya desde hace varios meses, coordinados con el ingeniero Q de Protección Civil, se visitaron los lugares que se conocen como de riesgos de inundación, entonces en esos lugares ya pudimos detectar a las familias y bueno, pues estamos ahorita abiertos a cualquier situación. Dijo que la mayor cantidad de revisiones que se han realizado son sobre todo en la zona rural y comunidades que normalmente se encuentran a orillas de ríos y canales y que el agua tiende a afectarlos todavía más. No obstante, aunque en comunidades y zonas de la orilla del municipio no han reportado grandes afectaciones dentro de la mancha urbana, existe una constante por las inundaciones, sobre todo en la zona poniente, donde los encharcamientos alcanzan hasta los 70 centímetros de altura por el colapso de las líneas de drenaje. Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.